Feliz sábado Nuevamente es un placer compartir de la palabra de Dios Es un privilegio que tenemos como seres humanos Poder leer directamente lo que Dios dejó para su pueblo Hay un saludo que muchas veces escuchamos Y lo escuchamos ya sea del Medio Oriente Diciendo Shabbat Shalom ¿Alguien sabe el significado de eso? ¿Si? ¿Cómo? ¿Paz? Ok, aquí dicen Feliz sábado También hay otro que escuchamos Salam Aleikum ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Qué significa? Bueno, vamos a ver Irene Umin ¿Qué significa? Vamos a ver si en inglés Peace on you ¿Cómo? Paz a vosotros Algunos de ustedes conocen a mi papá Mi papá siempre anda diciendo paz a vosotros Se despide de alguien y le dice paz a vosotros Entra y saluda y dice paz a vosotros De ahí fue donde se lo copié yo Pero un día yo estaba leyendo la Biblia y vi de donde lo copió él Y quiero compartir con ustedes ese texto Acompáñenme sus Biblias por favor A Juan A Juan El capítulo Veinte Y de ahí vamos a estar enfocados por la mayor parte de este mensaje Juan El capítulo Veinte Dicho sea de paso La traducción Del griego al español La palabra que se usa es Irene Umin Que significa un estado de tranquilidad nacional La ausencia del enojo o los pleitos Paz entre individuos Seguridad, prosperidad, felicidad, armonía Un estado tranquilo del ser Quietud Irene proviene de la palabra ero que significa unir Y no cabe duda De que es algo importante Porque cada palabra que decía el maestro Era importante Aquel que hablaba Y que habló como ningún otro ser humano Ha hablado en la historia de la humanidad Cada palabra que salía de su boca Llevaba un significado importante Para su pueblo El capítulo veinte Del verso diecinueve en adelante Nos cuenta una historia Muy interesante En esta historia podemos ver Dos Las dos facetas Podemos ver el miedo Y también la tranquilidad En un mismo cuarto Yo sé que muchas veces nosotros hemos tenido miedo Hemos tenido angustias Hemos tenido problemas Es algo normal No es algo a los que estamos extentos Es algo que el ser humano tiene El momento más angustioso de mi vida Fue un día que uno de mis hermanos Se cayó de una palmera De coco Salí corriendo Y lo vi acostado en el suelo Inconsciente Fue el momento más angustioso de mi vida Y en ese mismo momento Lo único que pasó por mi mente es Dios ¿Por qué a mi hermano? No podía tranquilizarme Él mismo se levantó Ya sangrando Y él se levantó Con una tranquilidad Pero yo estaba Con mucha angustia Y el momento en el que yo sentí más paz Y yo creo que muchos de nosotros Compartimos ese momento Es el momento en el que me bauticé Y salí del agua Y sentí como que Ya puedo llegar al cielo Era el momento en el que En el que yo sentí Que ya no había preocupación Angustia Problema Alguno Me sentía como que Jesús Ya estaba a punto De decir Moisés Ya llegué Los discípulos de Jesús Leemos el capítulo 20 El verso 19 Cuando llegó la noche De aquel mismo día El primero de la semana Estando las puertas cerradas En el lugar donde los discípulos Estaban reunidos Por miedo a los judíos Llegó Jesús Y puesto en medio Les dijo Paz A vosotros La situación de los discípulos No era una situación fácil La situación de los discípulos No era una situación bonita Déjenme explicarle Lo que había acontecido Antes de este encuentro Jesús Estaba Orando Y fue Y le dijo a sus discípulos Por favor Oren conmigo Los discípulos Se durmieron De ahí en adelante Las cosas van de mal en peor Viene Viene uno de los discípulos De Jesús Lo besa en la mejilla Y lo entrega Jesús es entregado Es azotado Es golpeado Y toda una nación Con un sol Con una sola armonía Empiezan a decir Crucifíquenlo Crucifíquenlo Jesús es llevado Ante un monte Y en medio de Dios De dos ladrones Es crucificado Es crucificado Jesús Descansa Y todos sus discípulos Lo abandonan Cada uno de ellos Tuvo temor Miedo Inquietud En sus corazones No había paz Jesús es enterado Y los discípulos Quizás algunos Escuchan rumores Jesús está vivo Pero la mayoría De ellos Se han encerado En un cuarto Diez de ellos Encerados en un cuarto Con temor Porque si los judíos Podían hacerle eso Al rey del universo También a ellos Le podía pasar Y si ellos Profesaban Seguir a Jesús Definitivamente Habría persecución Y angustia Ellos encerados Con este miedo Y de la nada Milagrosamente Jesús entra En la escena Y las primeras Palabras Que salen De la boca De Cristo Para con este Grupo Unificado Es Paz A vosotros Se dice Que era un saludo Común y corriente De aquel tiempo Pero como les he dicho Antes Jesús no hacía Nada Común Y corrientemente Él les dice Paz A vosotros Por todo lo que había Acontecido Él les dice Tengan paz Por el miedo Que tenían Necesitaban paz Y nosotros También Hemos pasado Por momentos Difíciles Y muy difíciles Durante estos dos años Y necesitamos Paz Por el miedo Que tenemos De lo que vendrá En el futuro Necesitamos Paz Porque el enemigo Anda como león Rugiente Nosotros Necesitamos Paz El verso 20 Dicho esto Le mostró Las manos Y el costado Y los discípulos Se regocijaron Viendo al Señor Entonces Jesús Le repite Otra vez Paz A vosotros Que tan Importantes Palabras Son estas Porque debemos Entender Donde Jesús Está Él trae Paz Si Jesús Está en tu corazón Él trae Paz Juan 11 25 En el Encuentro De Jesús Con María Y Marta Y Lázaro Jesús dice Yo soy La resurrección Y la vida Y como Él ha vencido La muerte Él trae Paz Porque Él es Más fuerte Que aquel León Rugiente Porque Él es El león De la Tribu De Judá Y Él pelea Nuestras Batallas Él trae Paz Ahí mismo En Juan El capítulo 16 Y el verso 33 Estas cosas Os he hablado Para que en mí Tengáis Paz En el mundo Tendréis Aflicción Pero confiad Yo he vencido Al mundo Porque Jesucristo Es vencedor Porque Jesús Llegó A ese Aposento Donde estaban Sus discípulos Porque Porque Jesús Estaba Ahí Allí Estaba La paz Por todo Eso Paz A vosotros Ese es En el tiempo Pasado En el cual Jesús Le está Diciendo Por todas Las cosas Que han Acontecido En el pasado Paz A vosotros Porque Yo he vencido Ya la muerte Paz A vosotros Pero los Disípulos Estaban En una Situación Problemática Para ellos Su pandemia No se había Acabado Ellos En el presente Tenían Miedo Y por eso Jesús Le repite Otra vez Paz A vosotros No solo Es Por tantas Cosas Que han Pasado Paz Sino Que Ahorita En el presente Paz Los discípulos Tenían Problemas Estaban Enfrentándose Quizás La persecución La maldad La aflicción Y el temor Estaban En sus Corazones Y Jesús Aquí Cuando repite Paz A vosotros Cuando la Biblia Repite Algo Es porque Es importante Se acuerdan Cuando Jesús Cuando Cuando Dios Le repite Tantas Veces A Josué Mira que te mando Que te esfuerces Es porque era necesario Que él se esforzara Cuando Dios Nos repite Tantas Veces Los mandamientos Es porque son Importantes Para su pueblo Cuando Dios Repite Tantas Veces Acuérdate De guardar El sábado Es porque Es algo Importante Y aquí Jesús Está repitiendo Paz A vosotros Porque es Necesario E importante Jesús Le muestra Las evidencias Y le muestra Sus manos Le dice Mirenme las manos Tóquenlas Toquen mi costado Yo soy No tengan miedo Yo he vencido En el libro La educación La hermana White Escribió No tenemos Nada De que temer Del futuro A menos Que olvidemos Como Dios Nos ha guiado En el pasado La mano Poderosa De Dios Nos ha guiado En el pasado Si aún Estamos con vida Si aún Estamos aquí Alabándolo Tengamos Paz Acordémonos Que es el mismo Jesús Que había Que le había Dicho A una tempestad Calla Enmudece Es el mismo Dios Que le había Dicho a Lázaro Levántate Ven fuera Es el mismo Dios Que había Alimentado En dos ocasiones A más de Cinco mil Personas Es el mismo Dios Que abrió El mar rojo El mismo Dios Que hizo Caer Las murallas De Jericó Es el mismo Dios Que se presentó En ese momento Y que se presenta Hoy Diciéndote a ti Y a mí Paz A vosotros Por todo Y con todo Paz A vosotros Pero Me imagino A los discípulos Después de ese Encuentro Viendo a Jesús Ascender Y diciendo ¿Y ahora Qué? ¿Y ahora cómo Vencemos? Si aquel Que venció A la muerte Ya no está Aquí ¿Cómo Vencemos? Y los problemas Que vendrán ¿Cómo Le hacemos Dios? El verso 21 Entonces Jesús Les dice Otra vez Paz A vosotros Como Me envió El Padre Así También Yo Os envío Y al decir Esto Sopló Y dijo Recibid Al Espíritu Santo Cuando Jesús Dice Esto Es un Pequeño Antecedente De lo Que Iba Ocurrir En Hechos El Capítulo 2 El Pentecostés Es un Pequeño Antecedente De lo Que Iba Ocurrir Para Con Todos Nosotros Al Momento De Ser Bautizados En El Momento En El Que Yo Me Bauticé Yo Sentí Esa Paz Porque En Ese Momento Recibí Al Espíritu Santo Pero Para Cumplir La Misión Necesitamos Esta Paz Que El Mundo No Nos Puede Dar Quizás Tengamos Problemas Si Y Varios Si Pero Pero Jesús Trae La Paz Para Vencer El Otro Día Uno De Mis Amigos Pedro Me Dijo Algo Me Dice Nosotros A Nos 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 Llegado Al Río Y Ya Nos Estamos Ahogando Y Luego Dice Y Nosotros Buscamos Ponernos Nuestro Propio Salvavidas Para Intentar Nadar Por Ese Río Pero En Realidad En Realidad Si Tenemos A Jesús Déjenme Decirles Que Jesús No Tan Solamente Te Da Un Salvavidas Te Da Un Bote Y Si El Bote No Funciona Te Da Un Puente Y Si El Puente No Funciona Te Da Un Avión Y Si El Avión No Funciona El Abre El Mar Rojo Para Ti Ese Es Es El Dios Al Cual Servimos El Dios Al Cual Debemos Confiar Que Trae Esa Paz Para Vencer Con Tanto Por Tanto Y Para Tanto Jesús Nos Dice Paz A Vosotros Pero A Veces Nos Nos Pasa Lo Que Le Paso A Tomás No Estamos En La Jugada Por Así Decirlo El Verso 24 Pero Tomás Uno De Los Doce Llamado Didimo No Estaba Con Ellos Cuando Jesús Se Presentó Le Dijeron Pues Los Otros Discípulos Hemos Visto Al Señor Y Él Les Dijo Si No Veo En Sus Manos La Señal De Los Clavos Y Meto Mi Dedo En El Lugar De Los Clavos Y Meto Mi Mano En Su Costado No Creeré Ocho Días Después Estaban Otra Vez Los Discípulos Dentro Quizás Ya No Con El Mismo Miedo De Antes Otra Vez Jesús Se Aparece Milagrosamente En Medio De Ellos A Puertas Cerradas Y Les Dice Paz A Vos Otros Luego Dijo Tomás Luego Le Dijo A Tomás Pon Aquí Tu Dedo Y Mira Mis Manos Acerca Tu Mano Y Métela En Mi Costado Y No Seas Incrédulo Sino Creyente Entonces Tomás Respondió Y Dijo Señor Mío Y Dios Mío Jesús Le Reprende De una Manera Tan Amorosa Porque Me Has Visto Tomás Creíste Bienaventurados Los que No Vieron Y Creyeron Para Cumplir La Misión Que Jesús Nos Ha Encomendado Necesitamos Paz A Pesar Del Llanto Jesús Trae Paz A A Pesar Del Dolor De La Muerte De Las Circunstancias Adversas Jesús Trae Paz El Salmo 46 El Verso 10 Nos Dice Estar Quietos Y Saber Que Yo Soy Dios Estar Quietos Significa No Significa Que No Vamos A Trabajar Significa Que En Nuestra Quietud Sabremos Que Dios Trae Paz Pero Cómo Podemos Alcanzar Esta Paz Porque Hemos Tenido Problemas Hemos Tenido Angustia Hemos Tenido Circunstancias Adversas Hemos Batallado Hemos Hemos Tenido Problemas Hemos Peleado Hemos Hecho Enemistades Cómo Podemos Obtener Esta Paz Si Los Disípulos Se Quedaban Allá Dentro Solos Sin La Presencia De Su Salvador No Habría Paz He Aquí Estoy A La Puerta Y Llamo El Que Llama Es Aquel Que Trae Paz Ábrele La Puerta Y Quizás Nosotros Hemos Visto Como El Pecado Ha Azotado Nuestras Vidas Y Quizás Te Sientes Que No Eres Suficiente Que Has Pecado Demasiado Y Dios Ya No Te Escucha Aquel Mismo Dios Que Que Presentó Ante Sus Disípulos Se Presenta Hoy A Ti Y Te Dice Las Palabras De Isaías El Capítulo Uno Y El Verso Dieciocho Venid Luego Y Estemos A Cuentas Venid Luego Y Estemos En Paz Aunque Vuestros Pecados Sean Como La Grana Como La Nieve Serán Emblanquecidos Aunque Sean Rojos Como El Carmesí Vendrán A Ser Como Blanca Lana Es Interesante Que Aunque Nuestros Pecados Tengan El Color De Sangre Por Medio De La Sangre De Jesús Nosotros Seremos Limpios Es Que La Sangre Mancha Pero La Sangre De Jesús Limpia Y Trae Paz Juan El El Verso 27 Y 28 Dice Así La Pasos Dejo Mi Pasos Doy Yo No Os La Doy Como El Mundo La Da No Se Turbe Vuestro Corazón Y Tampoco Tengan Miedo El Verso 28 Habéis Oído Que Yo Os He Dicho Voy Y Vuelvo A Vosotros Si Me Amar Os Habías Regocijado Porque Yo Os He Dicho Voy Al Padre Porque El Padre Mayor Es Que Yo Jesús Aquí Le Estaba Recordando A sus Disípulos Yo Traigo Paz Tengan Paz Para La Situación Que Venía Por Delante Necesitan Paz Necesitan A Jesús Para Las Cosas Que Están Pasando En La Actualidad Necesitan Paz Necesitan A Jesús Eso Fue El Mensaje Que Jesús Le Estaba Dando A Sus Disípulos Y Desde El Momento En El Que Jesús Llegó A Esta Tierra Se Anunció Al Mundo Paz Y En El Momento En El Que Jesús Estaba Saliendo De Esta Tierra Nos Dice Paz A Vosotros Por Tantas Cosas Que Hemos Pasado Con Tantas Cosas Que Estamos Pasando Y Para Poder Vencer Más Allá De Hoy Paz A Vosotros Amigo Amiga Hermano Hermana Yo te Animo De Manera Cariñosa Que Busques A Jesús La Fuente De Eterna Paz Y Que El Dios De Paz Sea Con Todos Vosotros Amén